Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se fue la ilusión Pero ella es más amiga Y baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que mirarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que mirarte antes que se acabe Me gusta como te ves, comiéndote así, yeah Dejándola a ti, Miguel Me gusta demasiado que me tienes mirándote Tan la noche soñándote, a tu show mirándote Y pon la mano tomándote que conmigo tú te vas ¿Cómo dice? Que no puedas olvidar conmigo a ser vivir lo que no has vivido ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Conmigo tú te vas Hombreña, baila, 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 baila Música ¡Bare 云 ¡Guau, guau! ¡Mamí! ¡Bienvenido! ¡Qué increíble te ves! Y qué buena interpretación hiciste también. A tu edad no tenía la valentía todavía de parar mediante un público y eso te hace ser un artista de formación con un futuro por delante brillante, así que no dejes de trabajar. Sigue haciéndolo bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, papi Nacho, bueno, yo me llamo Camilo. Milo Márquez, ya tú sabes. ¡Papi! Camilo, tú sabes, flora que tú. ¡Qué tremenda pinta que traes! Cuéntame, ¿qué quieres expresar con esos colores, con esa bamba espectacular? ¿Qué tienes, el pelo verde? Cuéntame. Bueno, el pelo verde lo tengo pues por las emociones, por mis sentimientos y la ropa la traje de estos colores para que primero difuminara con las luces y el pelo y el amarillo y el verde combinan muy bien. Excelente. Muy bien, Camilo. Ese flow que tú tienes es espectacular. Yo necesito seguir viendo más de eso. ¿Te gusta improvisar? Me gusta improvisar. Si tú quieres uno de ustedes, me puedes hacer una pista de rap y yo les hago un pedacito de un rap. ¿Tú tienes ese conocimiento? ¿Quién? Que como me llamo, soy Milo Márquez. Tengo nueve años y soy cantante, inteligentemente brillante. Tengo más brillo. Porque todos los diamantes como Yankee, que es el mejor. ¿En qué nos parecimos? En quien nos sobra flow. Construyo mi futuro por ganador. Y si no me conocían, ahora estoy por caracol. ¡Bravo, bravo! ¡Duro, durísimo! ¡Bravo, Camilo! ¡Qué talentazo! ¡Camilo! ¿Y de dónde vienes, Camilo? Bueno, yo vengo de Venezuela, Nacho. ¡Oh, paisano! Yo vengo de Maracaibo, al igual que mi amigo Nacho, bueno. Sí. Yo sé que él no nació en Maracaibo, pero más maracucho que yo. Oiga, Camilo, con esos nueve años que tienes, con ese talento, con ese swing, con esa manera de expresarte tan chévere, pues yo quiero decirte que ha sido un placer y un honor tenerte aquí en este escenario, en este diamante de la voz, y ojalá que vuelvas muy pronto. Así que, un aplauso para ti. Nos vemos pronto. Un abrazo. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!